El gran valor de la MetaBase está en la facilidad para encontrar un recurso específico con varios sistemas de búsqueda, la exploración por etiquetas, la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. La manera más sencilla cuando no tenemos un criterio de búsqueda específico es ojear los contenidos de la MetaBase utilizando el sistema de exploración por etiquetas. Para ello, primero debemos elegir en la página principal la colección que queremos explorar, ya sea la ligoteca o el repositorio. Luego, en el apartado Explorar contenido, podemos filtrar el contenido para ver un autor, tema o fecha de publicación determinado. Si no vemos algo que nos llame la atención en la lista, podemos hacer clic en Ver más. Para poder ir viendo el índice en orden alfabético o hacer búsquedas con el inicio de los nombres. Si tenemos más claros los criterios, podemos hacer una búsqueda simple tan sencilla como colocar las palabras clave en el cuadro que se encuentra en el apartado Buscar en la MetaBase, seleccionar la colección en donde queremos hacer la consulta y hacer clic en Ir. Inmediatamente veremos una lista de resultados que podemos priorizar por relevancia, título, fecha de envío. También podemos seleccionar el número de artículos que queremos ver por página. Si queremos refinar nuestra búsqueda, podemos hacer una búsqueda avanzada que no es otra cosa que detallada. Ya sea que hagamos clic en el vínculo Búsqueda avanzada o que nos encontremos ya en una hoja de resultados de búsqueda. En el apartado Buscar, elegiremos la colección en la que queremos buscar el recurso. Luego, ingresaremos las palabras clave a buscar y agregaremos filtros de dónde queremos hacer la búsqueda. Título, autor, palabra clave, fecha de envío, área de conocimiento, descripción, tipo MIME, tipo URL, audiencia, nivel educativo, idioma, etc. Luego, seleccionamos el criterio de la búsqueda. Contiene, es igual a, ID, no contiene, no es igual a, no es el ID. En la caja ingresaremos el texto que corresponda al criterio de la búsqueda. Si tuviéramos más criterios, podemos agregar más filtros dando clic en el botón Más o eliminarlos con el botón Menos, en caso de no requerirlos. La hoja de resultados tiene las mismas características que en la búsqueda simple. En la lista de resultados, basta con hacer clic en el título del recurso que nos interese. Una característica importante de la organización de los registros están clasificados de acuerdo a los niveles educativos y a los criterios de organización disciplinar más generalizados en cada nivel, lo que permite hacer búsquedas por relevancia curricular, situación que no es posible en otras herramientas. ¿Pero cómo podemos saber que lo que estamos encontrando es útil? Hay toda una comunidad detrás de la meta base y esa es su principal fortaleza. Gracias. 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 Gracias.